Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Vamos a hablar con Andrea Restrepo, que es una persona encargada de uno de los eventos importantes en Colombia, que es Expo Belleza, pero también desde la perspectiva del Congreso, de la importancia de aprender, de aprender desde adentro, todo lo que significa la belleza, que es mucho más de lo que uno se imagina. ¿Cierto, Andrea? Correcto, Sergio. Expo Belleza siempre ha estado comprometida, no solo con la parte comercial y de, digamos, la belleza exterior, sino que también está comprometida con todo el tema académico y que los profesionales, técnicos y público en general que nos visitan cada año en la feria puedan crecer, tanto a nivel personal como profesional, aprender técnicas, tendencias, todo lo que está en furor. Hay un tema que tiene que ver con la belleza y es que generalmente las personas que aprenden con el tema de la belleza vienen siendo empíricos, digamos que no hay doctorados, no hay una educación formal, es más, una educación relacionada con los saberes. ¿Hay algo que hace Expo Belleza precisamente para que podamos homologar, para decirlo de alguna manera a todas estas personas? Bueno, como tal homologar no, pero la feria, inclusive cada uno de sus stands, siempre ofrece, digamos, capacitaciones y aporta técnicas para que las personas puedan como profundizar o aprender cosas diferentes. Y ya desde la parte de cosmetología y estética, estamos comprometidos con realizar cada año nuestro congreso de cosmetología y estética, que por ejemplo este año tuvimos el aval de una institución educativa como tal, que es el Politécnico Cianco. Entonces a ellos se les certificó académicamente la asistencia al congreso. ¿Qué tanto hay que saber de belleza para trabajar en belleza? Porque uno ve que hay muchas personas que dicen, no, yo monto mi peluquería o monto mi spa de uñas o mi tema relacionado con las cejas o todo lo que hay y muchas veces no saben tanto. Bueno, realmente para tu emprender en un negocio de belleza, más que saber y conocer a profundidad en el tema, es las ganas de sacar tu negocio adelante, es las ganas de aprender y de cada día irte actualizando, porque como estamos en el sector de la belleza, todos los días salen técnicas y tendencias nuevas. Bueno, comprar local es muy importante, siempre se encuentran ofertas maravillosas dentro de todo el mercado para que la gente realmente encuentre lo que está buscando. Redes sociales de Expo Belleza para que todo el mundo entre, vea todo lo que ha pasado en estos años. Claro que sí, arroba Expo Belleza Colombia, ahí pueden encontrar todo el trayecto que tenemos, ya esta fue la sexta versión de Expo Belleza Colombia, cada año vamos en crecimiento, ya se ha convertido en una de las ferias más importantes, no solo de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, y cada año tenemos más visitantes a nivel internacional. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, Aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo permanecer.